Otras voces, nodos federales. Nodos federales, dice nuestra artística, es el momento de conocer a un trabajador de alguna de las universidades que tenemos en nuestro país. En este caso, Adri, nos toca conocer a alguien que trabaja ya desde hace muchos años en la Universidad Nacional del Comahue. Así es. Vamos a conocer en nodos federales a Pablo Frisán, docente, no docente, perdón, que se desempeña en la radio Uncocalf. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Javier Frisán. Soy no docente de la Universidad Nacional del Comahue y actualmente me desempeño en el área de producción en la radio de la Universidad Nacional del Comahue, Radio Universidad Calf, que es una radio que surgió en 1987 justamente con el alzamiento de carapintadas y como los medios importantes de la ciudad de Noquén no estaban comunicando absolutamente nada de lo que transcurría allí. Se dio la orden, abrió casa de gobierno el gobernador, por aquel entonces Felipe Zapag, desde Buenos Aires, para que los vecinos se reunieran de ahí en la casa de gobierno y justamente de esa reunión surgió la necesidad de contar con un medio comunitario y es ahí como surgió la radio en conjunto con la Universidad Nacional del Comahue y la cooperativa Calf, que es la cooperadora cooperativa que presta el servicio eléctrico aquí en la ciudad de Noquén Capital. Mi ingreso en la Universidad Nacional del Comahue se debe, podemos decirlo de dos maneras. La primera de ellas, estudié en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra universidad, de nuestra Casa de Altos Estudios, la carrera de la Comunicación Social en un plan que se renovó y hoy no existe. Y justo me tocó cuando me puse a trabajar con uno de los medios gráficos que hay aquí en Noquén, en la región, en la manía de Noquén, justo cuando me iban a dar a cargo la sección de espectáculos de cultura, me pidieron si podía cubrir las elecciones de la Universidad Nacional del Comahue, que eran justamente en mayo de 2006, y fui el último a entrevistar a lo que fue en aquel momento la rectora, Ana Pechén, que luego fue vicegobernadora durante dos mandatos. Se hicieron las elecciones, pero venía en un clima bastante intenso político, porque varios estudiantes, varios sectores, de hecho, representantes de los cuatro claustros, reclamaban una mayor democratización en la universidad, y ese reclamo generó la suspensión de las elecciones, no eran en forma directa todavía, y tuvimos una toma de tres meses. Me tocó cubrir, justamente a mí, todo ese conflicto desde el diario, porque casualmente era el único egresado de la Universidad Nacional del Comahue, y el único que la conocía desde adentro. Bueno, puntualmente partí de la postura de cubrir siempre, como corresponde en el oficio, las dos campanas, hablaba con las dos partes del conflicto, los que estaban en contra de la toma, los que estaban a favor de la toma, los que habían sido electos como autoridades, los que no, todo. ¿Cómo corresponde? Terminé el conflicto y sí, fui a cultura, y después a los dos años me convocó la rectora interina, porque fue un proceso que demoró dos años de poder normalizarse la universidad, para trabajar en el área de prensa, justamente porque necesitaba alguien que conociera lo que fue todo ese conflicto, pero sobre todo que conociera cómo era la vida política de la universidad. Así que ese fue mi segundo ingreso en la Universidad Nacional del Comahue, trabajando desde el área de prensa de la universidad. Esta tarea la desempeñé en prensa desde 2008 hasta principios de 2015, cuando la directora de la radio, Susana Vega, me propuso sumarme al equipo de la radio, y le dije sí en menos de dos segundos. Justamente una de mis partes principales en la radio, a margen de la producción de algunos programas, este año sumé la tercera edición del panorama informativo, es tener un enlace de la radio hacia la universidad en cuanto a los contenidos de la vida política de la universidad, ya que justamente conocí no solamente el conflicto, sino también participé cubriendo lo que fueron las asambleas universitarias y luego la reforma del estatuto, dándole respuestas a los reclamos que había generado la toma que duró tres meses. Mi fecha de ingreso exacta es el 2 de abril de 2008, pedí que fuera el 2 de abril para conmemorar, por lo menos en el expediente, y esto es real, el inicio de la guerra, del conflicto, de la guerra de las Islas Malvinas, y también obviamente el respeto a los veteranos y a quienes fueron allí de jóvenes a pelear, y bueno, y a los que no pudieron regresar. Muy bien, allí escuchábamos a Pablo Frizan, no docente, que actualmente se desempeña en la radio Uncocalf, en la Universidad Nacional del Comahue, pero que nos contaba Adri toda una historia, todo un recorrido, ¿no? Que entramos en la revuelta. Tal cual, como realmente hasta anécdotas nos cuentan los nodos en esta sección, que me pareció importante destacar esto de cómo él no solo ingresó a la universidad, sino que también por el haber sido estudiante primero, tenía un pleno conocimiento de lo que era la institución, que eso también después le sirvió en su desempeño como trabajador no docente. Así es, bueno, destacar que Neuquén es una ciudad muy combativa, así que ha sido bastante, no difícil, pero interesante cubrir esos 3 meses de toma que tuvieron en la universidad para poder después hoy contar lo que cuenta, ¿no? Totalmente, y Malvinas presente también en su testimonio, siendo que eligió él esa fecha para ingresar a la Universidad del Comahue. No cualquiera se da ese lujo, ¿no? No, no, decirle a la patronal, no entro hoy, entro mañana. Entro mañana. Que en mi legajo quede que entré el 2 de abril. Bueno, Malvinas siempre está presente, así que también rescatábamos ese dato. Gracias a Pablo y a todos los trabajadores, los compañeros, las compañeras que se suman a esta sección. Si tenés ganas, si sos no docente y nos estás escuchando y tenés ganas de mandarnos un audio, lo podés hacer a nuestro WhatsApp, el 2964 55 89 41. ¿Les parece que vayamos a la música? Vamos a hacer la música y a escuchar algo. Brújula Política Y llegamos al final casi, chicos, de este programa. Chicos y chicas, vamos a decir. Compañeros y compañeras de este programa, el programa número 16 de Compañeros del Sur, aquí en Radio 1TDF. Un programa que hacemos desde el sindicato, no docente de Tierra del Fuego, de nuestra universidad. Y en esta sección, Brújula Política, lo que hacemos es reflexionar un poco sobre la realidad. La realidad nuestra, la de Argentina, la de Tierra del Fuego, pero también la de la región. Acontecimientos muy tristes que están sucediendo en América Latina. Hace un par de programas hablábamos de lo de Chile y ahora salvando las distancias con lo que está sucediendo en Bolivia. Este golpe de Estado, Adri, que nos conmociona, que nos entristece, porque desde Argentina dijimos nunca más, ¿no? No, así es, así es, que ya hace varias semanas que Bolivia viene en un levantamiento contra lo que bien decía Flor y lo que decimos nosotros como sindicato también, un golpe de Estado, un golpe de Estado a la vieja escuela, porque ya hace mucho tiempo que en América Latina no se veía un golpe, si bien en Honduras o en algunos lugares, pero tan cercanamente como Bolivia, no veíamos un golpe de Estado de esos que se vivieron, que se vio en Argentina en el año 76, a entrar a las casas, a secuestrándote, estorturándote. Bueno, y hoy Bolivia está atravesando un conflicto de este tipo de embregadura, donde sabemos que ya van más de 30 muertos, no sé, 200 heridos. Muchísima gente herida. Leíamos hace minutitos nada más en el Twitter oficial de Evo Morales Aymá, hace exactamente cuatro horas publicaba que la dictadura de Áñez, Camacho y Mesa ya ha provocado 30 muertes y decenas de heridos con represión de la policía y también de las Fuerzas Armadas. Dice Evo que está alojado en México, ¿no?, con asilo político porque corría riesgo su vida. Dice en su Twitter, hago un llamado a la CID, a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y también a la ONU a denunciar y frenar esta masacre de hermanos indígenas que piden paz, democracia y respeto a la vida en las calles. La violencia no tiene fin en Bolivia. Ha habido incluso inconvenientes y problemas con periodistas corresponsales de distintos medios internacionales que han ido a querer cubrir incluso desde aquí, desde Argentina, y se han tenido que refugiar en la embajada porque no han podido realizar su trabajo, ¿no? No, sí, los periodistas argentinos ya han dicho que no vayan a Bolivia, que no son bien recibidos, así que ya tuvieron que evacuar a todos, la mayoría, creo que la mayoría, no hay ningún periodista argentino, por lo menos de los comprometidos, de los que realmente informan, ¿no?, de los que dicen qué está pasando, los que les preguntaron a la supuesta proclamada presidenta... Sí, autoproclamada. Autoproclamada, chicos. Que le preguntaron por qué el golpe de Estado y ella, bueno, lo sacó carpiendo prácticamente y pidió a la fuerza represiva de que los invitaran a retirarse de la plaza a los periodistas argentinos y del país, así que... Un golpe de Estado que tiene connotaciones también en el plano económico porque detrás de este reciente golpe que va más allá de simplemente echarlo a Evo Morales del poder con todos los avances sociales y económicos que logró Evo en los últimos 13 años, ¿no? Yo escuchaba un dato que por un lado me emocionaba y por otro lado me sorprendía en los últimos días decían que el boliviano medio, digamos, en cuanto a estatura había crecido en la última década 5 centímetros, es decir, que las personas, los ciudadanos bolivianos estaban mejor alimentados, tenían acceso a la salud y esto se ve en las cifras que se modifican en una mejor calidad de vida, por supuesto. Bueno, por todo eso, imagínate la ciudadanía, ¿no? Habiendo crecido 5 centímetros la estatura promedio, eso habla de realmente políticas públicas que pensaban en la población de Bolivia. Bueno, en este momento Bolivia está con un golpe de Estado que está encabezado por militares, por la oligarquía y atrás de todo esto están las empresas mineras transnacionales que vienen por el litio, que vienen por los recursos naturales y los recursos económicos de un país que estaba siendo hasta hace pocas semanas ejemplo en el mundo. Así es, así es. Así que bueno, lo que nos queda desde aquí, humildemente, desde este espacio es pedir paz, ¿no? Que todo vuelva al orden constitucional que corresponde y que Evo pueda volver también a su país. Sí, que se normalice todo democráticamente como corresponde y que se vuelva a llamar a elecciones, como está pidiendo desde México y que se lo deje participar en esas elecciones. Muy bien. Por último, decir que la UNTDF hizo un pronunciamiento sobre el golpe de Estado en Bolivia. Así es, en la Asamblea Universitaria se hizo un pronunciamiento donde creo que solamente dos consejeros votaron como que no era golpe de Estado. Como negativo, así es. Un voto negativo, pero bueno, la mayoría de los asambleístas de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego dice que sí, en Bolivia hay un golpe de Estado. Hay un golpe de Estado y desde aquí, desde Compañeros del Sur, toda nuestra solidaridad con nuestros hermanos y nuestras hermanas bolivianas y un reconocimiento y un homenaje a las mujeres compolleras que están dando ejemplo de lucha en América Latina. Nos vamos, me hace chau Andrés Larraona en los controles, en la operación técnica, en la musicalización, Sandra Silva en la producción. Nos faltaron los mates, chicos, hoy. Perdón, no pude cebar mate. Adrián Bustamante y Sole Cardoso, gracias por estar aquí. Oh, Flora, un placer tenerte nuevamente. Yo me despido porque calculo que la semana que viene ¿Vendrá Yona? Lo tenemos a Yona Abogado aquí de nuevo. Gracias a todos, nos estamos escuchando.